Hoy hablaremos del cambio climático en los Alpes franceses. Veremos en un primer momento lo que ya de por sí podemos constatar y luego lo que las proyecciones climáticas nos reservan para el siglo XXI. Ante todo, en lo que se refiere a la temperatura en el siglo transcurrido, el siglo XX, observamos un incremento de la temperatura media anual de un grado en toda Francia y los Alpes no se escapan a esta constatación, lo que hace un incremento por década de 0,1 grados. En el periodo más reciente de 1959 a 2009, el calentamiento se ha acelerado, puesto que actualmente es de un tercio de grado por década. Y en los Alpes esto va de 0,2 a 0,4 grados centígrados. En lo que se refiere a las precipitaciones, a escala francesa, vemos un leve incremento en los dos tercios o tres cuartos norte y una estabilización o una leve merma en el tercio que está al sur. En los Alpes, en las tres cuartas partes al norte, las precipitaciones son más bien estables y solo en el cuarto que está al sur, o sea, los Alpes marítimos, las precipitaciones medidas registran una baja. Analicemos algunas medidas puntuales que permitan también ver cómo reacciona la nieve a estas varias variaciones de temperatura y precipitación. A media altitud, la serie de 55 años de medidas en Chartreuse a 1.325 metros de altura permite hacer la misma constatación. Hay un alza de la temperatura, las precipitaciones bajan levemente, por lo tanto la altura de nieve en invierno registra una neta baja, puesto que aquí constatamos una disminución de más del 50% de la altura media de la nieve entre principios de los años 60 y el día de hoy. A más alta altitud en La Plana, a casi 2.000 metros de altura en un periodo igualmente largo de los años 70 a hoy en día, constatamos un incremento sistemático de la temperatura de un grado en todo el periodo, lo cual hace una alza media por década de 0,25 grados centígrados. También observamos una leve disminución de las precipitaciones y la altura media del manto de nieve también baja, pero es menos marcada esta baja porque es del 15% comparado con el caso anterior. ¿Por qué es menos importante a esta altitud? Porque la temperatura durante el invierno sigue siendo negativa, entonces el impacto en la caída de nieve todavía no es tan elevado, contrariamente al caso anterior. En lo que se refiere a las proyecciones para el siglo XXI, vemos la temperatura anual. En Francia, los modelos, tanto el modelo francés a la izquierda, el modelo de Meteo France, como el modelo del IPSN del Instituto Pierre Simon Laplace, prevé una alza de la temperatura, una alza que es más marcada con el modelo de Meteo France, puesto que oscila entre 1,5 y 3 grados centígrados y un poco más baja con el otro modelo. Con el modelo del IPSN a nivel de los Alpes, vemos lo mismo, un alza de la temperatura entre 1,5 y 3 grados para el primer modelo de Meteo France y entre 1 y 2,5 grados con el otro modelo. En lo que se refiere a las precipitaciones anuales, los dos modelos franceses divergen, puesto que el modelo de Meteo France no arroja tendencias netas a escala francesa de cambio de las precipitaciones anuales constatadas. En cambio, el modelo del IPSN muestra que la tendencia es al alza en las tres cuartas partes de Francia. En cambio, hay una disminución en el sur de Francia. En los Alpes, el modelo de Meteo France no indica tendencias netas, mientras que el modelo del IPSN pronostica un incremento importante de las precipitaciones en la mitad norte y un estancamiento o una leve disminución en los Alpes del sur, sobre todo en los Alpes marítimos. Así pues, ambos modelos no son coherentes. Entre sí hay grandes incertidumbres en cuanto a lo que serán las precipitaciones, cuál será su evolución en el siglo XXI. Interesémonos ahora en lo que es la caída de nieve en el siglo XXI. Gracias a un proyecto que se llama CAMPEI, hemos visto el impacto de la evolución de la temperatura y las precipitaciones en el siglo XXI en la nieve. En el primer mapa que vemos a la izquierda, es un mapa de cambio expresado en porcentajes para diciembre, enero, febrero y marzo con respecto al periodo de referencia de 1961-1990. Vemos que este porcentaje de merma es muy elevado porque en función de los macizos oscila entre el 40 y el 60%, lo que significa que a esta altitud el manto de nieve perderá más o menos la mitad de su altura respecto al periodo de referencia. Esta es una proyección que es para un futuro cercano, es decir, de 2030 a 2040, con un escenario de emisiones de gases de efecto invernadero intermedio. Ahora bien, vemos altitudes más elevadas, 1.800 metros, donde están las estaciones de esquí. La disminución del manto de nieve es marcada, pero es menos marcada que a altitud más baja. Hay una altitud aún más baja, 2.400 metros, donde llegan muchas pistas de las estaciones de esquí. La merma es moderada, se sitúa en torno a menos 20 o menos 25% y es bastante homogénea del norte al sur de los Alpes, o sea que es una merma mucho menos marcada en altitud. Ahora, esto era un modelo, el modelo Aladán de Meteo France. Los demás modelos son coherentes con lo que se acaba de presentar o hay divergencias, como hemos visto en el caso de las precipitaciones previstas para el siglo XXI. Pues bien, de estos tres mapas que representan la evolución de la altura de nieve a la misma altitud, 1.800 metros, en un futuro cercano con un escenario intermedio, pues bien, vemos que los tres modelos efectivamente no coinciden de manera perfecta, pero hay una coherencia, o sea, indican una merma marcada y más importante en los Alpes del Sur que en los Alpes del Norte. En lo que se refiere al riesgo de avalanchas, ¿cómo evolucionará en este futuro cercano, 2030, 2040? Pues bien, la frecuencia de un alto riesgo de avalanchas naturales también disminuirá, pero según los escenarios y según los modelos hay diferencias bastante significativas. Algunas simulaciones ven una baja importante del alto riesgo de avalanchas naturales, mientras que otras simulaciones ven una baja más moderada. Eso es en el futuro cercano, pero el futuro más lejano, es decir, finales del siglo XXI, allí todos los modelos concuerdan en decir que hay una baja del alto riesgo de avalanchas naturales, que será muy importante, baja muy importante. Para fin de siglo hemos visto ya este parámetro, veamos qué pasa para el manto de nieve a fin de siglo. Pero, pues bien, si tomamos un mapa de simulación del futuro cercano que ya les había mostrado, a 1.800 metros con el modelo ALD1, habíamos visto que la merma era marcada, pero razonable. Si miramos la misma simulación, pero más lejos, es decir, a fin de siglo, pues bien, la merma es muy importante, más marcada en los Alpes del Sur, pero todo el macizo alpino sufre una baja importante. En cuanto a los demás parámetros, se ha analizado la duración anual del manto de nieve, el equivalente en agua del manto de nieve, etcétera, y todo esto está en un sitio internet específico para los resultados de esta simulación en los Alpes. Así que, para resumir, hemos visto que las proyecciones climáticas pronostican un amerma importante del manto de nieve en todo este siglo, primero moderado y luego se irá acentuando a medida que lleguemos a fin de siglo. Pero, de todos modos, quedan dos incertidumbres, dos tipos de incertidumbre con respecto a estas simulaciones. En primer lugar, hemos visto que todos los modelos climáticos, o no todos los modelos climáticos están de acuerdo en cuanto a la intensidad del cambio de los parámetros meteorológicos, que son la temperatura y las precipitaciones, y además hay otra causa de incertidumbre, que es una incertidumbre de tipo socioeconómico. Es decir, la humanidad seguirá emitiendo gases de efecto invernadero al mismo ritmo que actualmente, o bien las emisiones bajarán o se quedarán en el mismo nivel. ¡Gracias!